¿Cómo el río quiero ser para nunca más volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Bueno, me llamo Carlos Andradez, soy profesor de la escuela secundaria, presento a mi señora María José, también docente. Y vamos a realizar en la Sala Mayo, el martes 25 de septiembre, una actividad que es para recordar la lucha ciudadana por cuestiones que a veces lo ambiental y lo socioambiental es descuidado. El 25 de septiembre se cumplen 15 años de lo que fue esa lucha del pueblo de Paraná contra las intenciones de realizar una represa, lo que se conoce como Paraná Medio. Y dijimos, bueno, la lucha de Paraná Medio fue una gran conquista social. Hoy en día los problemas ambientales son otros, pero también afectan al agua de distinta manera. Y la lucha de Paraná Medio entonces es un ejemplo a seguir, es lo que nosotros veíamos. Y bueno, de ahí es que empezamos a invitar a las escuelas, recuperar trabajos que hemos estado haciendo con los distintos grupos a través de talleres. Y bueno, socializarlo, compartirlo entre las distintas escuelas que van a participar y agregarle también otras actividades lúdicas para que sea también como una jornada de celebración y en contacto directo con el río, ¿no? Que es lo que estamos celebrando, el Día de la Libertad de los Ríos. Nos hemos acostumbrado a tener el río y empezamos a dejar de valorarlo y desconocemos el valor que tiene, por un lado, y las acciones que se realizan en torno al agua. De decir a quién pertenece, cómo se lo protege, cómo se protegen los humedales, qué actividades pueden afectar, digamos, al río. Y considerar también que forma parte del acuífero guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y eso por ahí creo que no tomamos conciencia. Entonces, por ahí, hay que empezar por ahí, por conocer, por informarnos y por difundir estas cosas. ¡Gracias! Invitamos a todas las escuelas primarias y secundarias que quieran acercarse a compartir esta jornada. Algunas escuelas van a realizar una caminata desde sus propias escuelas, con carteles, en defensa del río, con mensajes de los chicos. Y bueno, pueden sumarse todas las escuelas que quieran. Algunas ya llegó la invitación, no sabemos si a todas llegó. Y bueno, a través de este medio, hacemos extensiva la invitación. Escuelas y también la ciudadanía en general, todo el que quiera acercarse a esta jornada. El 25 de septiembre celebramos el Día de la Libertad de los Ríos. A 15 años de la sanción de la ley antirrepresas, tomamos este ejemplo para decir y para pensar las problemáticas que hoy nos preocupan. Por eso es que decimos e invitamos a reflexionar. Queremos suelos libres de agrotóxicos. Suelos libres de fractura hidráulica. La protección de los bosques nativos. La protección de humedales del delta y las reservas de agua dulce. Asceso libre a la costa del río. Por eso te esperamos el martes 25 de septiembre en la Sala Mayo, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Donde vamos a tener música, expositores, stand, juegos, en contacto con nuestro querido río Paraná. El río va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir.